Ok, what do you do in your free time? I play video games, I like to interview with a few players. In my free time, I like to listen to podcasts, I like to plant some flowers. Ok, what do you do in your free time? ¿Qué quiere decir la pregunta? What do you do? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Very good, muy bien. Ok, ahí están varias respuestas, ¿cómo podemos contestar? Ya, entonces, what do you do in your free time? I like to play soccer, I like to watch TV. Profesor, yo recién entro. Buenos días, profesor, yo recién entro porque no encontraba el link. Buen día, tranquilo. In my free time, I like to listen to podcasts, ok? Ya, estamos hablando de what do you do in your free time, ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Ya, ahora, continuemos. Dice, there are free time activities. Hay más de solo jugar video games y jugar pelota. No, hay muchos más. Dice, free time activities. Watch TV, go to the movies or go to the cinema. It's the same, ¿ya? Go to the movies and go to the cinema. Play video games. Listen to music. Read. Read. Ok. Surf the internet. Play an instrument. Play an instrument. Very, very good example. Aquí a alguien le gusta, le gusta tocar un instrumento. Play an instrument. Alguien sabe, a ver, vamos a conocerlo un poquito más. Alguien sabe tocar un instrumento por aquí. Nadie. La flauta, yo. La flauta. Bien, bien, the flute. Very good. Ariel, la flauta, ¿verdad? Yo no hace mucho llegué. ¿Qué cosa? No hace mucho llegué yo. Pues no estoy preguntando en inglés. Estoy diciendo a quién le gusta la... Play an instrument. O sea, a quién le gusta tocar un instrumento. Quería que era una pregunta. No, no. Tranquilo. Aquí vamos a hablar en inglés y vas a salir experto. Tranquilo. Por ahí salió el flautista. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ya. Ya lo vi. Jimmy Beltrán. Ok. Continue. Ya. Play an instrument. Go shopping. Do play sports. Spend time with the family. Spend time. ¿Qué significa spend time? Pasar tiempo con tu familia. Very good. Muy bien, Maite. Maite o Maite? Maite. Maite. Go out with friends. Go out with friends significa salir con amigos. Go out. Cuidado. Go out significa salir. And study. Vamos a ver unas descripciones muy importantes que quiero que ustedes las observen. Ah, creo que está abiertos. Acá. Vamos a ver detalle por detalle todas las actividades de tiempo libre. General free time activities. Aquí. Vamos a quedar algo en claro. Ya la otra vez le pedí. Que traigo. Si no le pedí. Ahora le pido. Que traiga su cuaderno. O su carpeta. Ya. Vamos a coger el cuaderno. Los que tengan cuaderno. Una de las últimas hojas. No la última. Una de... Dejen un poquito de hojas. Como 10 hojas. Aproximadamente. O más. Ya. O en su carpeta. Coge su... Su carpeta. Su hojita. Y comience a escribir como título. Vocabulary. Creo que esa palabra la han visto varias veces. Pero. No está de más. Volverle a escribir. Vocabulary. Ok. Vamos a ver si no es. Confía. Eso a cosa de escribir. Está fácil. Ya. Vocabulary. Natalie. ¿Ya tiene su cuaderno? Su carpeta. Eso. Muy bien. Las últimas hojas. Porque en las primeras hojas es su clase normal. Que deben estar pasando las diapositivas. ¿No? Juan Romo. ¿Todo bien? ¿Ya tiene... La carpeta. Sí, profe. Ah, ya. ¿Cómo está la tía Mercia? Muy bien, profe. Un poquito con dolor de rodillas. Uy. Bueno. Vamos, vamos, chicos. Vamos rápido. Ahí. Ese fondo estaba acá en Darwish. Ha estado poniendo azul, ¿no? El profe ya tomó lista. No, mi hijo. Yo a esta hora no tomo lista. Yo me paso la que me toman a la primera hora. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ahora sí. Tenemos. Vamos a empezar. Dice. Go to the cinema. To see Hollywood blockbusters movies. Hollywood movies from India. Art films. Anime films. You can also say go to the movies. Aquí es lo que les estaba diciendo. Que es lo mismo. Go to the movies and go to the cinema. Esto quiere decir la última oración. You can also say go to the movies. ¿Ok? Some field categories are comedy, drama, horror, thriller, action. Ah, por si acaso. Aquí. Thriller. No es el thriller de Michael Jackson. No. Significa es un... Es una categoría en las películas que se denomina suspenso. ¿Ya? Horror es terror. Horror. Acá thriller es suspenso. No es lo mismo. Action. Science fiction. Fantasy. Documentary. ¿Qué pasó? Documentary. And musical. Vamos a una palabra para dejar asentado cómo quiero que hagan el vocabulario. Miren. Aquí hay esta palabra, ¿no? Sí. ¿Qué significa sí? Ver. Ver. Bien. Eso vamos a anotar. La primera fila va a estar la palabra sí. Ahí está subrayada. La primera fila. Sí. En una línea, ¿ya? Al lado. Al lado van a ser otra fila que van a estar todas las traducciones. Muy bien, Maite. Al lado ponen ver. En la segunda fila ponen ver. Eso no estábamos haciendo delante de la clase. ¿Ah, ya lo estaban haciendo? Sí, profe. Sí, profesor. Estamos haciendo el vocabulario. Sí. A ver. Sí, profe. Yo recién llevo la palabra quinta. Pero, ¿qué palabras tenemos ahí? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? ¿Para eso le estoy dando ese? ¿Para eso es el vocabulario? Pues, para que diste la pronunciación y pronuncie bien y sepa. ¿Cómo que no sabes? Yo si tengo la pronunciación, profe. Es que deben tenerla. A ver, dime, Dana. ¿Cuáles eran las palabras que están ahí? ¿Esto ya lo vimos, entonces? Sí, profesor. Ah, ya. No me dicen. Sí, profesor. Seis años. ¿Por dónde nos quedamos? Ok. Entonces, ¿cuál fue la última palabra? Antes que sí. Noticias. News. Ah, news. Lo último que quedamos fue, listen to me. Play video games. Ah, ya. Entonces, aquí. No, falta play music, instrument. Ya. Ahora sí. Gracias, man. Dice, play a music and instrument. Learn to play the piano, guitar, violin, cello, flute, piano, accordion, Moe, organ, papins, clarines, saxophones, trumpet, etc. You can also play on your own or with a group, such as a band or an orchestra. ¿Ok? Vamos. Por parte. Play a music and instrument. Creo que eso está claro. Tocar un instrumento musical, ¿no? Play a music and instrument. Ahora, aquí va. ¿Qué significa learn? Buscar. Aprender. No, search es buscar. Aprender. Aprender. Muy bien. Vamos a anotar eso. Learn. Alado. Aprender. Learn. Y su pronunciación en la tercera fila. Ah, cuidado. No se olviden de eso. ¿Qué significa, profesor? Aprender, amigo. Aprender. No, gracias, profesor. Aprender. 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 Gracias. Pero me describí. Ya, mi amor. Espera a los demás. ¿Ya? Learn. Al lado, aprender. Al lado, su pronunciación. Learn. Vamos. Learn to play de piano. Eso creo que está fácil. Piano. Guitar. Violin. Celo. Ahora expresamos. Vamos a aprender un poco de instrumentos musicales. Para que quede clarísimo. Oh, se le rayaron. Por suerte no lo vi. No lo veo. ¿O qué pasó? Milonchelo. Ponga otra página. Milonchelo. Sí, pero se le rayaron de blanco. Violonchelo. ¿Aquí? ¿Ya? Eso es celo. ¿Ya? Cuando yo lo vi. Flu. Flu es lo que le gustaba, lo que sabía Romo tocar. Plauta. Very good. Piano. Piano. Acordeon. Piano. Analicen esto. Ustedes habían visto un piano acordeon. Piano. 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 Si no me equivoco. Esos. Ajá. Sí, profe. Más me gustan ese en el vallenato. Usen esos. Profe, mire. Le rayaron mucho de blanco. La verdad que no lo veo. Me gusta ese nombre. Piano. Piano. Pero cambia de pantalla. Ponga de color a otra página. Ah, ya. Ya lo vi. Pero, Fede, yo recién llego. Discúlpeme. Tenía inconvenientes para entrar. No se preocupen. Ya. Ahora sí. Por si acaso, sí se puede ver cuáles son los... Porque queda la opción para ver los anotadores. El siguiente no entra nunca más a la clase. ¿Ok? Listo. Continuo. Mmm... ¿Puérdeme qué? Ya. Acordión. Mouth... Organ. No sé si lo han visto esa. Mouth... Organ. Es el que... Es la... Armónica. Que llaman. Es pegada a la boca. Esta. Sí, también la he visto. ¿Ya? Sí. Ahora, dice... Papins. ¿Qué es Papins? Ok. Flauta de pan. También. Esos son los indios. También tengo... Muy bien, sí. No diga indios porque suena un poco... Dígale indígena. Ya. Ya prometo. Sí. ¿Qué? Yo tengo eso también. Ese es mi flauta. Ese sí está fácil. Ese sí ya lo vi. Claro. Clarinet. Clarinet. No, ese no. Ese clarinete no tengo. En... ¿En qué? Clarinet. Hay una serie que sale... Ah, en voz esponja. 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 No toca la mano. No toca Lisa Simpson. Ya. Eso dice que toca Lisa Simpson, ¿verdad? Saxofón. Ya. Trompet. Trompeta. Es la trompeta de Trump. Ya. Profe... Dígame. ¿Por qué no hay un link? Aquí hay otras personas que me están escribiendo que no se pueden conectar porque no pueden, no está el link. ¿Cómo ustedes ingresan? Solo, solo. Ok, ya, lo menos que le mandé a todo eso y ahí. Con idi y con traseño. Yo lo encontré en el de la minsanita. You can play on your own or with a groove, such as band or orquesta. Dice, you can play on your own. No sé si ya lo vimos esto, pero ¿qué significa on? Creo que está en el vocabulario, si no me equivoco. Tú solo. Propio. Propio. Very good, muy bien, propio, excelente. Es decir, que you can play on your own, o sea que tú puedes tocar por ti mismo, por ti mismo también se dice, por ti mismo, solo, por tu propia cuenta. Claro, hay que saber adaptarlo a la traducción, ¿no? O con un grupo, que ya sea una banda o una orquesta. Dice, listen to music. Vamos a otra. Listen to music. Turn up the volume. ¿Qué significa turn up? Subir el volumen. Very good. ¿Está anotada? No. Espera, profe. ¿No? ¿No está? No, profesor. Ok. Está bien, muy bien. El que respondió, Jimmy, creo que fue. Turn up. Escribir. Turn up significa... Subir. Profe, lo noto. Sí. Déjenme explicarle algo para que quede claro. Miren. Esperen un momento, esperate, esperate. Ahora sí. Vamos a aprender todos los turn. Ahí, turn up. Turn on. Turn off. Ya. Ahí vemos, dice, turn up, turn down, turn on, turn off. Juan, no te metas la pluma, no. Ahora, turn up significa, muy bien, ¿qué dijo? Subir. ¿Ya? Ya. Turn up, ya le ha dado su pronunciación, no se olvide. Turn up. Escuchen, estamos en el contexto de listen to music y de escuchar música. Esto de subir, o en el otro caso que ya viene, que es bajar, no es, digo, turn up de straight, o sea, que sube y va a la escalera. No, eso es otra cosa. Subir y bajar volumen. Eso, muy bien. Vamos a poner aquí, subir, entre paréntesis, volumen, para que no se confunda. Escriben así. Este es bajar, volumen. Subir la capacidad de alguna mochila o algo. ¿Y cómo se conoce, profe? Turn up. Turn up. No, no. No, no. Ah, bajar. Turn down. Down. Turn down. Copiamos los cuatro. Sí, mijo, copio los cuatro. Ya vamos a hacer paso a paso. Vamos hasta ahí para que quede claro ese. Turn up. Ah, prender. No, 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 no Gracias. ¿Ya? Ok. Dice, turn up, subir. Turn down, bajar. Referente a volumen. Ahora, también algo importante, no sé si lo han visto. Turn on. Prender. No sé si han visto en los electrodomésticos. Digamos en... Sí, cuando sale on y off al lado. Ajá. Una cosita que sale on y off. O también, para prender la luz, en alguno de esos sale, en una partecita, la que se prende on y off. Así mismo, ajá, en un, como está Ethan, en un mouse. Es verdad. Turn on significa encender. ¿Ya? Prender. Y turn off, apagar. Esto que dice, todo que dice turn, es como un comando. Ella, es como una directriz que está dando, una orden. Dice, please, turn on the light, please. Turn on the light. Prende la luz. Turn off the light. Anda, apágalas, por favor. Apágalas, ¿ya? Dice, turn off the radio, please. Please, turn off the radio. Súbele a la radio. Uy, me salió como canción. Turn down. Y apague la luz. Apaga la luz. No, turn down. Down. Bájalo un poco, bájalo un poco. Eso, bájalo un poco. Baja el volumen. Turn out the radio. Turn up the phone, please. Turn down this video. No, me siento bien a clase. Sí, estoy, sí, estoy. Sí, yo soy un bilonchelo. Bilonchelo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ok? ¿Le escribieron? Continuamos. Vamos, la última porque ya nos quedan cinco minutos. No sé, de aquí nos volvemos a unir. No, amigo, de aquí se toman esos veinte minutos que quedan para pasar las días positivas. Pero no es de ver, por si acaso. Vamos a tener esos veinte minutos siempre que escriban hasta que ya termina por completo. Sí, pero sí. Vamos a ir. Listen to music. Ok, no leito. Turn up the volume and listen to your favorite type of music, such as pop, rock, kick-up, rin, and blues. Blues, jazz, classical, soul, heavy metal. What is your favorite type of music, Jimmy? Jimmy. A ver, lo aprendido. No se olviden lo aprendido. A ver. ¿Qué les dije cuando era una, cuando tenía que responder? My favorite type of music, pop. Very good. Muy bien. ¿Sí sabe? Andolini, ¿qué no lo sabe? Muy bien. Vamos, Juan. Me senté la mano. A ver, Isla. My favorite type of music is jazz. My favorite type of music is jazz. No, my favorite type. Está diciendo listen of music. My favorite type is jazz. ¿Cuáles diapositivas hay que pasar? Your favorite type of music is jazz. Very good. Aline, ¿no? Jimmy, otra vez. A ver, vamos. Toma, Mateo. Toma, Mateo. Toma, Toma, Mateo. Toma, 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 Toma. My favorite type of music is hip-hop. Hip-hop. Muy bien. My favorite style, este, music. Darwin. Vamos otra vez. Vamos otra vez. My favorite type type music es hip hop Very good, muy bien, ahora sí Yo, Mateo Gustavante, yo le pregunto Vamos, Mateo Gustavante Mi favorite sport es boxing A ver, estamos en otra estamos en otra cosa, papá Estamos hablando ahora la pregunta es La pregunta es What is your favorite type of music Por aquí, ¿qué me dice yo? Mi favorite music is guitar Muy bien pero esa respuesta estaría si yo tuviera que preguntar What is your favorite instrument No estamos hablando de instrumentos, estamos hablando tipo de música What is your favorite type of music Tu respuesta debe ir My favorite type of music is A ver, ¿qué me dice yo? Creo que Dana ya alzó primero Después va Y enovo Y enovo Profe, ¿cómo se dice instrumento en inglés? Instrumento Sí, dale, Ana Silencio de los demás Mi favorite type of music is Hip-hop and pop My favorite type of music My favorite type of music is Ok, very good Michael, me iba a hablar No Profesor ¿Cuál diapositiva? ¿Qué pasa? La que diga No la que diga Welcome back Porque eso es Cosas de normativa Y todo eso Creo que Ya voy a revisar Debe estar La que el review Que dice unidad cero Esa vayan pasando Esa sí Y esta que ya les voy a subir Cuando terminemos toda la clase Ya A ver Por acá Lenovo Dígame ¿Y cómo se dice La canción favorita? My favorite song My favorite song Es una Vamos con esa pregunta Muy bien What is your favorite song? ¿Cuál es tu canción favorita? Tengo bastante My favorite song El hijo y señor Es un ejercicio Profe yo Romo Vamos Romo My favorite song Es La verdad Es una Muy bien Qué bestia Te recomiendo Ok, mijo Gracias Dana Vamos Antolini Ethan Profe yo Profe yo Profe yo Profe yo Profe yo Profe yo Dígame, dígame Lenovo Dígame, dígame No, David My favorite song Of music Hip-Hop Very good Muy bien What is your favorite song Of hip-hop What is your favorite song? Chicos Mañana Seguimos Continuando Porque Se acabó La 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 La